Muy bien, voy a tener que alcanzar a mi papá en Nueva York ¿Y no quieres que vayamos contigo? No, no necesito que se queden trabajando con la construcción del condominio ¿Y a qué vas? Mi papá se va a reunir con el embajador Fer, tú vas a hablar con el agente de ventas Ok Quiero que hagan una buena estrategia para la preventa de los departamentos, ¿vale? Y Carlos, tú vas a llevar la nómina Y te vas a encargar de la construcción Muy bien, confío en ustedes, ¿eh? Y sé que me van a demostrar que pueden con esto Aquí tiene su café, señor de Martino Muchas gracias ¿Se le ofrece algo, señora? No, esté bien, muchas gracias Con permiso Estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy Estoy muy feliz de estar aquí contigo Todo está en el curso Opino lo mismo Cuénteme que lo trae a consulta Más que hablar de mí, vengo a hablar de usted, doctor ¿Recuerda que hizo un juramento? ¿O ya se le olvidó que pertenece a una organización? ¿Le suena el nombre de Valeria Salazar? La niña que nunca pudo volver a caminar por su culpa No se asuste, doctor Solo pague lo que debe Oigan Yo les doy esta información para que confiaran en mí No para que la usaran en mi contra Y usted hizo una promesa que tampoco cumplió Mire Justo estoy por terminar de construir mi consultorio ¿Quiere que le recuerde quiénes somos? Le aconsejo, doctor, que pague lo que debe cuanto antes ¿Y si no? Al final es nuestro dinero De todas maneras lo vamos a cobrar Les di el 10% de todo lo que gané todo el tiempo que pude ¿Qué más quieren de mí? La organización solo quiere que usted cumpla su palabra Ojalá fuera tan sencillo ¿Ya se le olvidó? ¿Cómo lo protegimos cuando dejó sin caminar a esa niña? Ya no se acuerda de cuánto lo hemos ayudado Pague lo que le toca, doctor Si no, téngase las consecuencias ¿Cómo le va? Díos Bueno, ¿qué te parece hasta ahora Nueva York? Es hermoso ¿Pasa algo? Sí Que tus ojos brillan de una manera muy especial Cuando algo te sorprende y te hace feliz Ya te diste cuenta de eso Sí Desde que llegaste a mi vida todo es diferente Tú no te has dado cuenta Pero desde que estamos juntos Todo mi mundo cambió Quisiera quedarme todo el día contigo Pero tengo una reunión con el embajador Lo sé No te preocupes Pero saliendo de ahí te busco De verdad no te preocupes Te puedes tomar todo el tiempo que quieras Yo voy a estar bien Mucha suerte Gracias Es una reunión No tan importante Pero no se te olvide Después de ahí Tenemos ya boletos para una obra de teatro Que estoy seguro Que te va a encantar Ay, espérate Ahí está ¿Vamos? Vamos Mi mamá se fue de viaje con mi amigo Enrique ¿A dónde? A Nueva York Yo nunca he ido Ahí está el padre Mi mamá está contenta Es que Enrique es muy bueno Niños, niños Ya sonó el timbre Vamos de regreso al salón Eh, yo voy al baño ¿Pero me puede quitar con esta lonchera? Claro que sí Gracias Juanito Toma tu lonchera Te espero en el salón Sí, sí Vámonos 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 ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? Está hermosa Muchísimas gracias Mira Vamos para allá A ver si te... También es de tu agrado Está bellísima Está enorme Gracias Me quiero quedar contigo Bueno, tenemos mucho tiempo Ah, antes de que se me olvide Mira Toma esto Quiero que te compres lo que quieras Por favor En la quinta avenida están las mejores tiendas del mundo Y no quiero que te quedes con ganas de nada Gracias Pero no lo puedo aceptar ¿Por qué? Porque tengo mi propio dinero Y si me gusta algo me lo compro No, pero en este caso tú eres mi invitada Y no lo necesito De verdad Muchas gracias Voy a estar bien Bueno ¿De dónde saliste? Para mí estar contigo es más que suficiente Me voy a preparar Yo creo que le voy a pedir a mi mamá Que me traiga de Nueva York ¿Qué? ¿Tu mamá está allá? Sí, Enrique Le invito Órale, Vicky Se ve que la cosa va en serio Obvio Lo malo es que me hubiera gustado Que se fuera antes Para que lo que me trajera Lo pudiera estrenar hoy Pues, ¿a dónde vas a ir? Jorge me invitó a salir ¿Jorge de Martino? Pues sí, Clara ¿Qué otro Jorge? Vicky Tienes que llevarnos Bueno, es que no sé si pueda Claro que sí Además, él siempre está con sus amigos Y bueno No es por nada Pero sus amigos no están nada feos Bueno, es que no lo sé Ay, Vicky Ya, anda Alguien no se hace así Ay, qué odiosa te estás poniendo, Vicky Ay, cómo son dramáticas Saben muy bien que sí las voy a llevar No se preocupen La vamos a pasar muy bien Pues sí, sí Bienvenido a Nueva York City Gracias ¿Qué tal el viaje? Todo muy bien Quise venir personalmente por ti Te lo agradezco Tú sabes que tu apoyo es muy importante para mí No lo menciones Espero que todo esto sea bueno para los negocios Para tus planes, pero sobre todo para la organización Esta ciudad es cada vez más cara Quiero que tu constructora pueda hacer algo muy importante Me enteré de la torre de condominios Que vas a construir en la Ciudad de México Sí, es un proyecto muy ambicioso Pero ya es una realidad Pero piensa en todo lo que puedes hacer aquí Y yo me encargo de todas las facilidades Y yo me encargo de todas las facilidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video